Todos los hinchas de Racing que se están yendo un poquito cabreros de mal humor de la cancha, gracias a mis amigos de capa, puntualmente a mi amigo Leo de capa, voy a sortear la nueva camiseta. ¡Uy! ¿La que usaron hoy? Sí, la que usaron hoy. Que la verdad, te digo, tengo muchas ganas de quedármela. No se puede, Toti. Porque es divina. Pero como yo me debo a los oyentes, porque ellos son los que nos hacen líderes, voy a sortear esta camiseta hermosa de Racing, de capa. Pongamos el, después lo quita gracias, gracias a Leo de capa, la voy a sortear antes de terminar el programa, al 45352014. Después pongamos el YouTube, así la muestro por ahí también. Gracias, capa, y atención, hinchas de Racing. Antes de cerrar, antes que llegue Manchi, a las 12 menos 5, sorteo la nueva camiseta de Racing, que es una belleza, el primer grande, dice toda celeste, un celeste intenso, divino, espectacular. Contó Louzán que está inspirada la camiseta, en aquella de la semifinal ante River, en la Supercopa, y el logo es un logo de la década del 20. Muy bien, Dieguito Louzán en la cancha de Racing, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bien, bueno, ¿qué sensaciones te deja este empate? Sí, un empate con sabor a poco, obviamente, como marcaba vos, la idea era contarle puntos a Vélez, y después tratar de también ganar en el Amalfitani. Bueno, por ahora, con este empate, descuenta un solo punto, veremos cómo le va a Vélez mañana en Rosario. La idea de hoy era ganar. Claro, no hay que tirar todo por la borda, porque si Vélez no llega a ganar mañana, y vos ganás en la cancha de Vélez, te pones a tiro. Pero, obviamente, como bien decís, la idea era ganar. ¿Cómo jugó la Academia para vos? Mal, mal, no fue el equipo que fue en la Copa Sudamericana. Parece que la Copa a Racing lo transforma, lo hace jugar de otra manera, es arrollador, se lleva todo por delante. Hoy se encontró con Ana al revés, se encontró perdiendo rápido. Después lo empató bien porque tuvo chances, pero después, bueno, Mateo Pellegrini arrungó la bajo del arco, lo pudo perder también, lo pudo perder. Así que, el empate creo que, si bien Racing, jugando de local, te lleva un poco por delante, no está tan mal para el partido en sí, ¿no? Bueno, esperamos a costas. Me explota el teléfono. Ahora, con paciencia, chicos, antes de las 12. 4-5-3-5, me explota el teléfono. Voy a regalar una camiseta de Racing nueva, la que estrenó hoy. Y, Nachito, la Copa lo pone mimoso a Racing, ¿no? La Copa lo pone mimoso, Toti. Sí, sí, totalmente. Y la Liga no. Que habíamos hablado el otro día de por qué no era siempre como el de la Copa, pero al menos un poquito más seguido, ¿no? Claro. No digo toda la noche. Porque es tan irregular, ¿no? No digo toda la noche, tampoco toda la noche. Y encima, Toti, hoy puso casi el mismo equipo. Faltó Roger, mamá. Pero el resto era lo mismo. No te pido cuatro todas las noches, pero de vez en cuando en la Liga meteme dos. También puede ser esa cuestión de que aquí todos se conocen las manias y tal vez con un equipo del continente, Racing es más Racing que localmente. Puede ser también, puede ser también. Che, Dieguito, a que no sabes quién sale hoy que no va a los Racing. A que no sabes quién sale. Te imagino. En Twitter. Ahí está. Y en lo que es esa, ¿no? El oportunista, el oportunista con el que te digo, yo lo quiero mucho, lo considero mi amigo, pero creo que vamos a terminar mal. Porque ya es tan oportunista que me está haciendo calentar. ¡Epa! Ya es tan oportunista que me está haciendo calentar. Presentame al gran hundo con Garmin, por favor, Quiquito, ¿pendrás? ¿Querés conocer lo mejor de Smartwatch? Pasá por los nuevos locales de Garmin en Unicenter y Nordelta y llévate lo último en tecnología para medir tu salud y deportes favoritos. Además, podés comprar los 365 días del año en www.garmin.com.ar Antes de Gundo, al especialista querido, qué lindo tenerte. ¿Cómo están Lanús y El Lobo? Hola, Toti, hermano de mi vida. Cero a cero gimnasia con nueve. Dos uruguayos expulsados. Primero, Enzo Martínez. Recién, Martín Fernández que le fue mal a la expincha. Leandro Díaz con Favaloro como mentor. El corazón del lobo resiste en Lanús. Dos, siete más se van a jugar. Ahora quedan cinco. Lanús Arrecia ataca. Gimnasia se la banca como moicanos con nueve, Toti. Bueno, ya me das el final, Guasón. No me olvides de vos. ¿Cómo andás, Guasón? ¿Cómo te va, Toti? Buenas noches para todos. Bien. Y ese rafín ciclotímico en un partido parejo. La verdad, en otros momentos quizás lo perdían. Lo cierto es que la sensación es que con esto queda fuera del campeonato. Pero tiene que seguir sumando puntos porque si no ganan a Sudamericana, tiene que luchar para entrar en la próxima Copa Libertadores. Bueno, no se apuren, Arlo por Muerto. No se apuren, no se apuren. Está once, Toti. Once puntos. No, para, para. Pero a ocho. A ocho. Y Vélez con un partido medio. Bueno, está bien. Hay que ver si ganan el Rosario. En el gigante no ganan a cualquiera. Ya vuelvo con vos. Prepárate un Guasón. Prepárate un Guasón. Hola, Gundo. ¿Cómo estás? Hoy sí se tiene que ir costas, ¿no? Hoy sí. Hoy sí. Que no dirijan la semifinal, ¿no? ¿Cómo estás ahí agazapado? ¿Cómo estás, Toti? ¿Todo bien? El jueves salí. El jueves salí. Es verdad. Diste la cara. Diste la cara. Y clasificamos. Hoy no lo pudo ganar la gente, ¿no? Mientras le muestro a la gente la hermosa camiseta nueva que le voy a mostrar. Sí. ¿Cuántos ejemplos más quieren, muchachos, para decir? Mauro, tenés razón. ¿Cuántos más quieren? Mirá. Racing va a ser así. Sí. Esto siempre. Le saqué una foto el fin de semana a una estadística solamente para tirarte la voz hoy. Racing es el equipo más goleador del mundo en lo que va del año. Qué bárbaro. En el 2024. Trece goleadas de Racing contra once del Liverpool. Ya está. No lo discutas más, Gundo. Eso que le da. O sea, que ganarle seis a uno a Palestino es un mérito. Y sí. O sea, ganarle seis a uno a Palestino es un mérito. Y sí. O sea, pero... ¿Vos qué preferís ganarle uno a cero? En vez de ganarle seis a uno, ¿preferís ganarle uno a cero? Yo prefiero ganar tres partidos uno a cero y no uno a seis a uno y voy a perder dos. Que es lo que hace este Racing. Porque si vos ganás tres partidos uno a cero o dos a cero, posiblemente peleas el campeonato. O sea, te doy una cosa. Si vos ganas unos... Sí. Sos tan contra que ya me cansás. Sos tan contra, tan contra que ya me cansás, ¿eh? Yo lo que digo, Totti, es que Racing va a ser así. Ahora ya es esta. Las cartas están echadas, lógicamente, que Costa no debiera haber seguido. Pero ya está, ahora ya está. Vas a tener que morir con Costa y rezar a que los jugadores se iluminen en los tres partidos que es en la Sudamericana. Racing como equipo es un desastre. Qué injusto que son. Qué injusto. Que los jugadores se iluminen en los tres partidos. No le das ni un mérito, Gustavo. No le das ni un mérito. No tiene ninguno, Totti. No tiene ninguno. ¿Cómo que no tiene ninguno? Ninguno. Trajo a los jugadores. Armó el sistema. Sí, está en el último partido de campeonato local. ¿Y quién armó el plantelazo? ¿Quién armó el plantelazo? Lo armó él. Es un gran manager. Es un gran manager, Costa. Ah, bueno, por lo menos le das un mérito. No, no, no. ¿Lo dejás dirigir la semifinal? ¿Lo dejás dirigir el sábado con Vélez? ¿Lo dejás dirigir la semifinal? ¿O se hay queriendo que se vaya? No, yo creo que Costa ya no tendría que estar en Racing. Pero bueno, ahora ya está, que lo dirija. Que lo dirija y recemos a los jugadores. Recemos a los jugadores porque en manos de ellos estamos para pelear la sudamericana porque ya Cochita nos dejó en 3 de 4 afuera. Bueno, querido, te quiero, amigo. Abrazo grande, ¿eh? Yo también. Abrazo enorme. Nos metemos en el Boca, River, River, Boca. Obviamente vamos a estar atentos a la palabra de Costas. Y además voy a sortear, antes de terminar el programa, la camiseta nueva de Racing al 45352014. Gracias por lo que responde la gente. Explota el teléfono. Voy a presentar al turco porque el turco que yo conocí en el show del fútbol, Nacho, debe tener el próximo técnico de Boca. Ok. El turco que yo conocí. Perfecto. Si ahora se volvió light, no lo sé. El turco que yo conocí es más agrandado, pues ya no te levantan, ¿no, especialista? Sí, señor. Dos a cero. Bien. Presentamelo con NSX de mis amigos People Freight, Aguedu y Cernes, al gran turco de Aluf. Conseguí el nuevo título de Notebook NSX. www.htbcortas.com.ar Y llévate tu Notebook NSX con todos los medios de pago, cuotas y el mejor precio del mercado. Antes que el turco diga, ¿quién es el próximo técnico especialista? ¿Terminó la nuevo gimnasia? Épico empate de gimnasia con nueve. Terminó resistiendo con Fabián Benes, Celeste Sid. Nueve pibes de los astilleros aguantaron. Lanús buscaba 0-0.Bárbaro del Lobo, que será rival de Boca en la Copa Argentina, Toti. ¿Me bancás dos minutos para la formación del Lobo? Toti, te banco todo el tiempo que quieras. Dale. Turco, ¿quién va a ser el sucesor de Martínez? ¿Cómo te va, Toti? Abrazo para todos. Me va bárbaro. Bueno, es una pregunta que se hace toda la Argentina, ¿no? ¿Y vos también te lo preguntás o vos ya lo sabés? No, no, no lo sé. Solo te puedo decir que más allá de los nombres de Guillermo Barros Esqueloto y de Fernando Gago, están manejando a otro técnico que a mí me dijeron que ya ha hablado. ¿Y quién sería? Ese lo están manejando muy en secreto. Bueno, yo puedo pensar que el tapado podría ser el sube el día. Bueno, a mí recién... Tampoco. Tampoco. Perdón, una pregunta. ¿Y vos decís que el tapado podría ser el sube el día? Es lo que yo pienso, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a... Es un técnico... Una pregunta acá por el lado de la ética. Sí. Yo sé que en el fútbol no hay ética, pero bueno. ¿No deberían llamar al presidente del club que lo tiene contratado a ese técnico? No, pues primero te voy a llamar a él, pues si él no quiere venir, para que... Hablan con los representantes y decís... Bueno, 23-14. Esto lo aprendí de Niembro, Walter. Cuando Niembro lo hacía, yo te decía la verdad. Obviamente a la Bragán no se le iba a decir. Decía, che, ¿qué manda parte Niembro? Yo pensaba... No, pero claro, era su cronista especialista. Sí, sí. Perdón, perdón. Lo le iba a decir. Perdón. Cuando llegaba del entrenamiento Fernando Sosuna Grandad. Perdón, perdón. Vos siempre has sido más que un cronista. Gracias, gracias. Al mes de estar laburando, yo cubriste el Mundial de Francia. Una cosa increíble. Tremendo, tremendo. Bueno, ya dos años. Bueno. Un año y medio, un año y medio. Bueno. No, todo el 96, todo el 96, dos años y medio. Bueno. Niembro hacía esto cuando él decía una cosa que después se cumplía, le decía, Walter. Andá y cortá. ¿Qué dije yo hace dos años? Vete por ahí, esperaba dos años. Y se daba. Pero yo te lo dije el viernes. Escuchá, escuchá este editorial brillante, especialista. Esto lo dije el viernes. No, es una genialia, en serio. Escuchalo, escuchalo. Luguitas dice, mirá, es este último partido que tiene que hacer a Cavani o porque le dicen que Cavani tiene que jugar o porque Cavani le pide jugar y no se anima a decirle que vaya al banco o porque no se anima a sacar a Merentiel. Porque si para él hoy Figalia Anselmino está mejor que Rojo, Martínez no puede explicarme por qué jugaba de víncula el sábado pasado contra River. No, para ahí está lesionado, eh. Está lesionado. Ahí está lesionado. Pero bueno. Bueno, pero... Para mí el Perú no se lesiona. Para mí se terminan lesionando en esa jugada que lo pasa Borja. Pero no pico ni una vez. Bueno, para mí se terminan lesionando. Para mí porque lo tapó River, eh. No estaba para jugar. No pico ni una vez. Para mí no tapó River los dos. Bueno, para mí no... No, el autor lo loco sí fue para adelante. Y fue el mejor de Boca en el primer tiempo. Este equipo... Este equipo ahora parece Delgado, ahora parece... ¿Quién es el representante Delgado? Belmonte. Belmonte. ¿Quién es el representante Delgado? Yo te digo, Guinness. ¿Pero qué tiene que ver de cielo, Bibi, pero qué tiene que ver? Nikof es el representante Delgado. ¿Te llama la atención o no? ¿Pero vos crees lo pone? Porque lo representa... Ah, Daniel Bononikof, cierto. No sé, pero pone. Bueno... Ah, no... Mirá que el otro día Boca se prendía fuego. Bueno, no... Era la primera parte. La primera parte que... Y después yo decía, no me puede explicar Martínez cómo rojo era el 1 contra River y el 4 contra el Graal. Y pasó. También, si ganaba la Sudamericana también. Pero... No, no, hasta fin de año. Hasta fin de año iba a seguir. ¿Vos en serio te crees? Sí, tenías resultados. Estaba tan perdido el otro día. Tan perdido que no hacía cambios. Bueno, 23-17. Hizo los 5 cambios. Sí, bueno, después... A diferencia de otros partidos que hizo dos. Pero después... Pero... Yo creo que... Sí. En lo que dijo Riquelme, le apuntó claramente a los jugadores. ¿Qué dijo Riquelme? Porque le preguntó por el técnico y dijo... ¿En qué no estamos compitiendo? Bueno, antes pedía... Le pidió perdón a la gente. Antes pedía a Libertadores. Dijo que no estamos compitiendo. Antes pedía a Libertadores todos los años. Ahora quiere competir. Bancame un segundo, Turco. Ya vuelvo con vos. Che, ¿cómo está Atlanta? ¿Bien Atlanta? ¿Se mete en el... No, todavía no. ¿Se mete en el reducido o todavía no? No, estaba a cuatro puntos. El último que ingresa, que es Gimnasia y tiro de salta en equipo de Xavi y Forestelo. Qué lástima que se perdió el mejor dirigente que tenía el club, que sos vos, Turco. Exacto. Qué pena, qué pena. Abrazo grande a Hernán Figueroa, que me dice... Y costa faltando cinco, lo pone a Colombo. Enojado Hernancito con Gustavo. Dame oblita para presentar al tanito dos entreciero, por favor. ¿Ya probaste la soblea soblita? Son un golazo. Vienen de siete sabores distintos. Cada día de la semana. Se fue de telo con la mujer. Bueno, ¿cómo estuviste de telo tanito? No sabíamos que estábamos haciendo petardos en el lugar del fútbol 910. Juanán, lo anuncié, lo anticipé del árbitro más anti-River que hay en el fútbol argentino. Nos perjudicó claramente, no cobró los penales, no compró el gol de Borja. Ahora, indudablemente no ganamos por eso, pero quiero saber cómo está. Estoy con vos en los dos penales. Vamos por partes. El penal a Nacho, sobre todo, el de Bastantoro se puede discutir, sobre todo por el que le cobraron a San Lorenzo. Pero el gol está perfectamente anulado. Hay falta y está en offside Borja. Falta para mí no hay y offside dependiendo de si tomás el centro. Ah, dale, está adelantadísimo. Adelantadísimo está. Yo la imagen que vi no veo que esté adelantado y en la cancha no me pareció tampoco. ¿Para vos pierde Río Portello? No, River pierde por el culo. De la música. Ah, mirá qué lindo. Miren, están lucecitas rojas. Puso la película Triple X. Muy buena actuación de Guido Herrera. Y permítime interpretar las palabras de Gallardo en la conferencia de prensa cuando dijo talleres con sus formas. Bueno, o sea, anti-fútbol, no jugar al fútbol. Bueno, igual no es el estrés. Me está aburriendo los equipos que juegan a que se juegue lo menos posible. Vale, vale, pero me aburre y me echa del fútbol sobremanera. O sea, River que tiene un super plantel no le puede hacer un gol y la culpa de River que juega no jugar. No es que no le pudo hacer un gol. Hubo una gran actuación del arquero. Pero no le metió. No, de a uno, de a uno, turco. Van a quedar turco, yo te doy, yo te doy turco, sí. Digo, hubo una gran actuación del arquero. Sin duda. Está para atajar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ahora, exceptuando la actuación del arquero, Talleres jugó a que se juegue lo menos posible. Igual. 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 Igual, sí, claro, igual. A mí me aburre. Tano, a ver, viendo la jugada ayer, ¿puede ser que Paulo Díaz se resbale por todo lo que riega en la cancha? No, se resbaló y, bueno, la verdad que no sobró la jugada. Siempre se riega mucho el campo para que esté rápida la cancha, de manera que tiene Gallardo. No, es una situación, se enoja Acuña con él, creo que fue un muy mal partido de Paulo Díaz. Nombren a Girotti, que tuvo la pericia y la frialdad para el oído de Armani meterla, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero es loco. Girotti bárbaro. Claro. No, Girotti bárbaro y además le metió dos goles a River y un gol a Boca en muy poco tiempo. ¿Qué me querés decir, Turquito? No, que empiezan a instalar. ¿A instalar qué? No, son terribles, ¿eh? Los instaladores son terribles. ¿Qué está instalando ahora? Sí, que el rival no quiso jugar. Pero sí, la verdad, Turco. Es como llora, ¿eh? Pero no está. Terrible, terrible. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Si no es el árbitro, es el equipo rival. Pará, 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 Turco. La River nunca pierde. ¡No! ¡Mirá quién me va a la River! 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 Yo lo que estoy diciendo es que empiecen a instalar. A mí, a mí, a mí, a mí, Nacho Boano, me aburre cada vez más los equipos que juegan a que no se juegue. No instalo nada. Estoy diciendo algo personal, ¿vale? Ah, ayer, ayer es antifútbol. ¿Ayer? Ayer. ¡Uuuh! ¿Ayer? ¡Por favor! Qué bravo este casique Medina antifútbol, ¿eh? Y ayer. ¡Eh, terrible! No, 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 espera, espera. La FIFA, la FIFA va a anular el partido. No tiene nada que ver. Son dos tis. Son dos tis. Porque en el que vos tenés el tiempo neto. Otro día, porque cuando le preguntó a Riquelme empezó a bajar la voz. No. Notoriamente. No sé si tuvo una disfonía, si arrugó con Riquelme o no. Estaba muy preocupado por él. Y después se gritó los goles de Belgrano. También me gustaría saber, porque siempre habla de Belgrano, de Belgrano. Quiero saber si dejó el triunfo de Belgrano. Y además le quiero decir al turco que al final terminó llegando, terminó llegando la séptima, la séptima expulsión. Ruso, Bataglia, Ibarra, Almirón, Errol, Martínez y ahora le echamos al que viene. Le vamos a echar también. A ver, ¿cómo son las siete expulsiones? En cinco años de gestión. En cinco años de gestión. Ruso. Para Ruso lo tuvo de hijo de nieto a Gallardo. ¿Qué le vas a echar? Estoy hablando de cinco años de gestión de Riquelme. Está bien, pero diga que los expulsaste vos. Que Ruso lo tuvo de nieto a Gallardo. Le ganó todo lo que jugó. La Superliga, la Copa Maradona, la Copa Argentina, la Copa de la Liga. Hablemos en serio. Mientras estaba Gallardo, se van. Mientras está Gallardo, los echa. Los raja. Es así de sencillo, los raja. A Martínez no lo echó Gallardo, ¿no? A Martínez sí, a Martínez sí. A Guillermo no lo echó, a Guillermo no lo echó, Gallardo. Sí, pero Guillermo estaba Angelici, ¿no estaba a Riquelme? No, no, está bien. Revisame el informe. A Martínez, a Martínez no lo echó. A Ruzo, a Tagli. A Ruzo no lo echó Gallardo. A Martínez está bonita. No, porque en su momento había dicho que a los técnicos había que aguantarlos. Bueno, sí, una contradicción más. Le dedico el programa a mi amigo Mariano Manzanel, a Frank, gran crack, el que jugaba con Benjandefe, y a Santi, otro amigo. Bueno, Turquito, ¿cuándo se resuelve la historia del técnico? Le quiero contestar a Altano, que en ningún momento bajé el tono de voz, más allá de cierta soberbia de Riquelme a la hora de responder. Mara, buscame el cruce turco a la luz Riquelme del sábado. A ver si tiene razón el Tano Carrugó. Búscame luego, Luquita, por favor. Sí, después lo frenó mal también al colega Emiliano Radis. Yo entiendo la calentura y la bronca después de lo que pasó en el partido con Belgrano de Corda. De hecho, yo estaba al lado del palco de Riquelme, y a los 15 del segundo tiempo, después del primer gol de Belgrano, cuando Belgrano estaba 1-0, con el gol de Jara, abandonó el palco y vio el resto del partido del vestuario. Bueno, Riquelme tiene que darse cuenta, pero yo no le llamé a nadie. Muy bien. Con Sport Club, al gran deportista que es el especialista, para que me diga cómo formó gimnasia, rival de Boca en la Copa Argentina, ahora me cuenta el turco cuándo llegó a ese partido. Claro. Para que te presento con Sport Club. Dale. ¿Sabías que asociándote a Sport Club podés entrenar en más de 600 sedes en todo el país? Asociate ahora en www.sportclub.com.ar y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tiene para vos. Descuentos exclusivos en más de 7.000 comercios. Plataformas online de entrenamiento y nutrición. Acceso a clubes, piletas, espacios de entrenamiento al aire libre y mucho más. Ingresá en www.sportclub.com.ar. Asociate y empezá hoy. A ver, gimnasia, el lobo. Marcos Ledesma es el arquero que hoy fue figura. Manejó los tiempos, atajó pelotas clave. En un momento le besó la pelota. Había tapado una acción clave, besó la pelota. Debió haberle propuesto casamiento a la pelota porque tuvo una actuación magistral. En el fondo, Jonathan Cabral, Leonardo Morales que es el bastión, es el capitán del barco. Enzo Martínez, uruguayo que fue expulsado, tuvo que bajar a Marcelino que se escapaba. Otro uruguayo surgido en Defensor Sporting, Juan Pintado. Martín Fernández, otro uruguayo que también fue expulsado hoy. Sobre el final le fue mal al tuco Leandro Díaz. Garayales. En el banco está Briasco, por ejemplo. Y como está saliendo una lesión, hoy no jugó. Pero se podría ir la ley de elección. Muy flojo me dice mi amigo Mariano Manzalán saliendo de la cancha, no pateó al arco. Recordemos especialistas que perdió a Benja Domínguez que era el mejor valor. Bueno, aparte, digamos que jugó una hora con 10 y un ratito con 9. Entonces, claro, se dedicó a resistir. Es un equipo muy físico, se lo aguanta físicamente. Es bravo, tiene juventud. Si Boca pone gente grande, gimnasia lo va a correr y lo va a morder. Hoy aguantó con 10 durante todo el partido. Gracias, especialista. Qué placer, Toti. Qué placer. Qué placer. Lindo tenerte. Gracias. Turquito, ¿cuánto juegan Boca y Gimnasia Copa Argentina? Van a jugar el 23 de octubre. Falta definir la sede. Que a mí, por lo que me dicen, va a ser Santiago del Estero. Más allá de que Mendoza también tiene chances de ser sede de este partido de cuartos de final entre Boca y Gimnasia. Pero es muy probable que se juegue en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Córdoba ha descartado porque está por Marcarra y Semimodría. Así que todo indica que se va a jugar en el Madre de Ciudades. Bueno, gracias, Turco. Ya vuelvo, ¿eh? En un tratito sorteó la camiseta de Racing. Gracias a los amigos de Capa. Está preciosa, Nachito, ¿eh? Hermosísima. Qué linda que está. Enseguida abro el teléfono al 4524. Sentame con plano de Zafa. ¿Qué? Bueno, James Wolves, que es el director deportivo, el responsable de Williams, hizo declaraciones a Motorsport Week en Europa y dijo, estamos negociando con Sauber un préstamo por dos años, Sauber barra Audi. No es sencillo. Pero todo está dependiendo de qué pasa con Valtteri Bottas y qué pasa con la negociación que McLaren lleva adelante con Sauber barra Audi por Bortoleto. De no pasar a Sauber, él va a quedar como piloto de reserva y va a quedar como un desarrollador de nuevas cosas que Williams pruebe en los autos a partir del 2025. Gracias, Zafa. Gracias, Zafa. ¿Cerrame Plan Ovalo? Dicen todo este espacio, Plan Ovalo. Una herramienta financiera pensada para facilitar la compra de tu Ford cero kilómetro. Suscribite y sumate al mundo Ford con Plan Ovalo. El que siempre arranca es el Guasón, ¿eh? Y siempre arranca porque le llegan las bujías de Cami y de Mica. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujías Hesher para motores diésel. Las bujías Hesher, Guasón, música de Guasón, por favor, Prendas. Tiene que ser el texto de boca para vos, Guasón. Para mí el texto de boca tiene que ser... ...garrar al equipo y dirigir vos y demostrarle al resto que el que sabe, el que la tiene clara, sos vos para sacar a boca adelante. Porque siempre le trae la culpa al resto. Y no es el técnico, son los jugadores, y no son los jugadores, son el árbitro, pero nunca tiene la culpa a él. Y a la hora de elegir futbolistas, y a la hora de ser dirigentes de fútbol. ¿No le parece que lo tiene al alcance de la mano el técnico de boca? Bueno, sos un crack, Guasón, por eso sos el uno, ¿eh? Por eso sos el uno. Acá, un amigo que la verdad... Sí, sí, se la perece. Vamos a hacer la gestión. A mi amigo Correntino le voy a hacer la gestión para que salga en la camiseta. Sí, como te quiero, como te quiero, Rodo, querido. Tanito, brillante, Guasón, como siempre. Dame algo más de River, Tanito. Bueno, jugó en el Senior, hoy en las canchas auxiliares del instrumental, ganó... Habla del Senior, habla del Senior, Turco. Mirá lo mal que le fue el domingo que habla del Senior. No, no, River ha descansado en la jornada de hoy, le dieron día libre, y ha ganado por 4 a 0 frente a Nueva Chicago. Tremendo triunfo. ¿Quiénes fueron los goleadores? Doblete de Jonathan La Rosa, el cuñado del Munico Gallardo. Ah, ahora jugó en el Senior también. ¿Quién está o no? Sí, pero en el ascenso. En el ascenso. Bien. Ahí voy, Turco. Nachito, acá me dice un soldado, que en el primer tiempo jugó muy bien Talleres. ¿Qué mereció? En el segundo River lo metió contra su área. Jugó muy bien Talleres. ¿Cómo jugó la selección argentina en la final de la Copa del Mundo? En la Copa del Mundo, extraordinario. De lo mejor que vi con la final de México 86. Bueno, entonces, si decimos muy bien, muy bien está, ¿cuántos escalones abajo de la selección? Pero es un partido de Liga local. Entonces jugó muy bien. No tenés a Messi, Di María, Ernesto Fernández y Bacali. Jugó muy bien. Si no hubiera sido por el error de Pablo Díaz, Talleres no hacía goles. No, pero cuando River gana con un gol de casualidad de hombro de Pablo Díaz, la pelota parada de muñeco da sus frutos y la solvencia defensiva. Cuando River juega la solvencia defensiva, vos lo destacás. Ahora, Talleres no puede jugar la solvencia defensiva. No, no, pará. Acá no hubo, no es, no hay solvencia defensiva cuando tu arquero le ponen 10 todos los portales. Pero con tu armar y figura, ¿te molesta? No, 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 pará. ¿Te molesta que figura Herrera? No, 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 no me molesta esa figura Herrera. Lo que a mí me molesta es que me hablen de defensa sólida cuando el arquero le pone 10 puntos de 4. Entonces, ¿cuál es la situación sólida? ¿Cuál es la situación en 3? Gracias. Gracias. ¿Cuál más atacó? Yo no lo pongo. Hoy, todos los canales, las señales deportivas y los portales de deporte y los diarios de deporte, todos le pusieron grandes notas a Herrera. Entonces, ¿cuál es la solidez defensiva? Que los dos centrales sacaron mucha vuelta de cabeza. Dale, ahora, luego los últimos... Primero, que el plan de talleres era jugar a que se juegue lo menos posible. ¿Vale? Vale. A mí me hinchan las pelotas. Pero vale, vale, dale. Obvio que vale. Perfecto. Y luego, ¿qué sé yo? Me pareció que River... ¿River hizo tiempo contra Colo-Colo y no te molestó? Pero River pateó más veces al arco, por favor. Una vez pateó el gol de Colidio, nada más. ¿Y Colo-Colo cuánto pateó? Jugó con un equipo chico. ¿No te molestó que hizo tiempo? A mí me hincha la pelota, me hincha la pelota. Ahora, salgo si no es a River. No, Colo-Colo no te molestó. No es que me molesta o no me molesta. Contemos cuánto tiempo estuvo la pelota en juego en Colo-Colo-River. Contémoslo. Dale, contáelo. Sí, Zapo, sí. No, lo voy a ayudar a Altano. A ver. Deportivo Merlo, Aldo Civi, Comunicaciones, Quilmes, DC United, Deportivo Morón, Rastenstein de Suiza, Central Córdoba, Rosario, Argentino de Merlo y Alvarado. Los clubes de la Rosa, que a los 14 han aconsejado. Bueno, ¿cuál jugó el señor? Hoy le ganó 4-0 a Chicago. ¿Por qué? ¿Hoy a la noche jugó? Sí. ¿Por qué? Ah, no, porque tengo unos amigos que fueron hoy a River y le dijeron que estaba cerrado. Y le dijeron que cómo está cerrado. ¿Por qué? Sí, porque es el día del empleado de comercio y el chaco más se cerró. Le cuento al turco porque no nos puede no cerrar. ¡Muy bueno, Tano! Los días lunes el club está cerrado. Sí, pero sí. No, pero sí es el día del empleado de comercio, ¿no? No, no, no. Te cuento. Te cuento. No, no tenés por qué saberlo. Te salió mal el chiste y lo tenés que usar para otro día. Pero buenísimo, cerró el chaco más hoy. Pero lo tenés que usar para otro día porque te salió mal el chiste. Los lunes. A mí me encantó el chiste, ¿eh? Ah, bueno. Eh, vos, por ahí. Se lo aplaudimos para hacer el aguante. Igual, güey. Vos un amigo. Igual, para ahí. Pero hoy, el día del empleado de comercio, hay montones de empresas, negocios, que le pagan al empleado el día, como si fuese un feriado. Sí. Abren porque no pueden perder el dinero. Excelente, pero para dame una de costas, una de costas en la conferencia recién. Nos llegan poco y nos hacen un gol. Y bueno, pero después, después del segundo tiempo, yo pienso que nos quedamos ahí sin pierna, no estábamos frescos y nos costó. ¿Cómo está? 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 Ahora, la pasión se escucha y se ve. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Te esperamos en YouTube.com barra Radio La Red durante las 24 horas. Radio La Red. Pasión por la radio. Señoras y señores, Toro Premia, como jugador del partido a vos, te llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para la asadolista. Toro, esponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para el combo de tu familia, la hora del almuerzo y vos, el segundo combo hamburguesa max doble con papas y bebida para compartir, con 40% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocer todas las promos en YPFFull.com. Sintoplón es la pintura de calidad profesional. Es la marca experta la que tiene experiencia si quieres pintar tu hogar. Sintoplón. Formos de tres. Más tecnología. Un diseño totalmente renovado. Y como siempre la podés tener con la adjudicación asegurada en cuota tres. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consulta condiciones en autoahorro.com.ar Turrón. Nevares. Es para vos. Turrón Nevares. Es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu o en el cole. En el bondi o en el tren. Turrón Nevares. Siempre viene bien. Turrón Nevares. Un distinto con pasta de maní. Y al mejor precio. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. Las formas de enseñar cambiaron. Y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablets, pizarras electrónicas. Son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Gromanti, líderes en puertas para interior del hogar. Gromanti, marca siempre la diferencia. Puertas para el nuevo milenio. Buscanos en las redes. Gromanti. Para el combo de tu familia. Para el hogar, obra, industria, automotor y mucho más. Pinturerías Megapint. Pasión por los colores. Nos encontrás en Flores, Palermo y Ramos Mejía. Megapint.com.ar Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba pinturerías.megapint. Agreganos al WhatsApp para consultas o enterarte de todas las novedades. 11-28-51-9-1-1-9. Todos los medios de pago. Pinturerías Megapint. Pasión por los colores. Para el combo de tu familia. La hora del almuerzo y vos. El segundo combo hamburguesa Max Dole. Con papas y bebida para compartir. Con 40% de descuento. A full combos. A full combos. Y PFFool. Conocé todas las promos en YPFFool.com. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo este choclo que es envasado el mismo día que se cosecha para mantener su sabor del campo a tu mesa. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Toti Pazman. Hasta la medianoche. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Ya regalo la nueva camiseta Racing Capa Divina. Preséntame a Costa que sigue hablando con Santo Tomé. Por favor, pendaz. Santo Tomé Créditos te ofrece préstamos a sola firma y con la tasa más baja del mercado. Visita cualquiera de nuestras sucursales o en internet. Conoce más en créditos. Santo Tomé. Turco, cómo le gusta el misterio a Riquelme, ¿no? Recién lo hablaba con Nacho. Escuchame. Martínez renunció el sábado. Ponele que te tomás el domingo, te juntás a tomar mate en el Boca Predio, con chanchi, chelo, chicho, mosquito y patrón. O que patrón no sé si está. O sea, decidí vos porque el que decide es Riquelme. Entonces decide, che, quiero a Gago. El lunes lo llamás. Es el lunes. Estamos llegando a la medianoche y sigue el misterio. Es la telenovela venezolana. Y Román llamó a Gago. No, pero Juan Román habló con un allegado. Y a Guillermo lo llamaron en Estados Unidos porque está esperando el teléfono. Y no, no lo llamaron. Pero van llamando a su maldía. No, pero llamaron al turco. ¿Cómo le gusta el misterio? ¿Cómo le gusta el puterido, turco? ¿Cómo le gusta el puterido, por Dios? ¿Cómo le gusta? A mí. Al presidente de Boca. A mí me sorprende. ¿Cómo le gusta el puterido? No es más fácil el lunes. Che, quiero a Gago. Fernando, ¿querés el técnico de Boca, sí o no? No, bueno, busco otro. No es más fácil. Esto de tener a todo el país en vilo. Habrá llamado el sumaldía. ¿Cómo le gusta el puterido? Pero mirá, mirá cómo será que hay una contradicción en Riquelme. Primero que me sorprende que el único técnico de los que están en el radar de Boca, Riquelme, entre paréntesis, el único que está sin trabajo es Guillermo. Y no lo llamaron. Y no lo quiere. Y tiene razón en no creerlo si Guillermo es el dueño de la derrota más dolorosa de la historia de Boca. Pero pará, ¿por qué el único que está sin trabajo? Es el... ¿Cómo? Es el dueño de la derrota de Madrid. La peor derrota de la historia de Boca, turco. Es el técnico. ¿Vas a tapar eso también? ¿Quién te dice? ¿Quién lo dice? En todas las encuestas. ¿Hablaste con 15 millones de hinchas de Boca? En todas las encuestas. Mirá que lo tenés en la encuesta. En los medios partidarios de Boca. En los medios partidarios de Boca no lo votó. Esperá, para mi amigo Walter Keijero, dame. Dame el pan Martínez. Tal vez no fue un par de su prisión. Está esperando Guillermo el llamado, ¿eh? Pero Román lo hace sufrir, no lo llama. Está esperando Gago. Suena el teléfono y voy. Ahí va Fernando. Ahí va. Pero no es Román. No. Es Gisela Dulco para pasarle con los pibes. No. No. Y esperando el Vasco a Rabarrera también, mi Dios. Pero no, no. No lo llama, no lo llama el Vasco. Pero no. Y espera el turco va a ver. Está en vibrador. Por una vez está en vibrador. Sacá el vibrador que no hace todo. Sacá el vibrador. Pero no le suena el vibrador al turco. Como una visión. Pero espera su bendiga también. En San Pablo. Está sin wifi. Pero no hay 4G. Tendrán el número. Ay, Dios. ¿Cómo le gusta? Tano, ¿cómo le gusta el puterío en boca, eh? ¿Cómo le gusta el puterío? Yo tengo el técnico. Tremendo. Si quieren se los doy ahora o más tarde. No, ahora. Ya, Tano. Pará, 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 pará. ¿Vos tenés la primicia que tendría que tener el turco? J.J. López. No, no, no. No, no, no. Yo lo tengo. Mirá que Belgrano. Está el audio donde el hincha Belgrano le dice dejen de colgarse de nosotros para arriba. A ver, dámelo. Dámelo, a ver. A ver. ¿Lo tenés ahí? Porque el Tano produce como loco para el programa, eh. Ya lo tiene. Le mandé tres audios. Dale, dale, Luguitas. ¿Esto dónde pasó? ¿En Córdoba? Sí, sí. Un otro el pado del alambrado. A ver, dale, dale. Ponlo. ¿Ven te lo dije? 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 Ah, pero no se escucha un carajo. Tano, no se escucha nada. El otro día me metí dos youtubers ingleses que no se escuchaba nada. Ahora me das un hincha Belgrano que no se escucha nada. No, no se escucha. No, sacalo, Quíguez. Se escucha. No, no se escucha nada. Bueno, ¿quién es el técnico de boca para vos? Estuvo reunido Mauricio Macri. Le puedo decir cuándo, si quieren. Estuvo reunido en el 2021. Espero, para ser preciso. Está empapado sobre el mundo del equipo de La Ribera. Sabe también que se está por abrir el restaurante norteamericano, ahí en el albandolo. Está vinculado a la gastronomía. Ante el grano que se acaba el programa, dale. ¿Quién es? Salt Bae. ¿Quién es? El cocinero. El cocinero de los famosos. El que estaba encantado. Salt Bae va a ser el nuevo entrenador del equipo de La Ribera. ¿La sal? ¿El turco? Sí, ese. El turco. La mejor carne del mundo tiene. Nunca comiste. El que va a Casamarilla, el equipo que tiene en Casamarilla. Pero ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste, Tano, de decir que Salt Bae va a ser el técnico? Porque son el equipo más salado que hay. Están en un momento, están en el fondo del mar. En el fondo del mar y este le tira la sal arriba, ¿eh? Para seguir salándolo un poquitito más. Porque es el peor año desde Madrid hasta acá. Turco, reconocelo. Están destruidos, Turco. No, no, pero... Hablás de talleres, están destruidos. Si es un chiste... Ahora se te escucha, ahora se te escucha. El sábado no se te escuchaba. A ver, para, a ver, Guasón, dame una y voy al contrapunto turco-Riquelme del sábado. ¿Qué me querés decir, Guasón? Para mí el técnico de Boca tiene que ser la sombra de River. Debería ser el ruso Celisky. El ruso Celisky. Bueno, otra pregunta. ¿Vos qué palpito tenés? No, yo palpito, no, deduzco. De todos estos que están dando vuelta, me parece que el único que hoy no tiene trabajo pueda asumir manía ni todo es a Robarrena. Si no tenés que ir a negociar con equipo. El Vasco. A ver... No, el Vasco sí. Turco versus Román o Turco con Román. La verdad que me la perdí. A ver, a ver qué pasó. Entro a tragar saliva y saber que el fin de semana siguiente tenemos revancha de nuevo y tenemos que empezar a competir como corresponde. ¿Es lo que te preocupa, Román, que no se haya jodado bien, como vos decís? ¿Te preocupa eso, que no se haya jodado bien, como vos marcás? ¿Y qué le puedo decir a la hinchaboca? ¿Qué acabo de decir? Está con bronca porque el equipo no juega bien. No, no, no. Disculpa. Ah, que estoy trinta, tenemos competir mejor. No, pará, pará. Estuvo perfecto el Turco, ¿eh? Yo no vi que no se le quebró la voz nunca a Tano el Turco, ¿eh? Y encima te cuento, Toti. Repitió la pregunta muy bien. Me lo dicen los testigos. No estaba en la valla adelante, sino atrás. Y, bueno, obviamente mi voz... Claro, se escucha menos, se escucha menos. Se escucha menos. Dame cinco besitos y sorteo la camiseta de Racing. Hermosa, nuevita, celeste, de capa. Dale, dale. Ya venimos con eso. Sumate a Radio La Red. Escucha Pilota 910. De lunes a viernes de 6 a 10. Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Corona te invita a vivir un Sunset único. El 12 de octubre en Mendoza. Junto a Jet Faker. Stefan Holt. Usted señálemelo. Lisa Cerati. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable. Lleno de experiencias y rituales. Junto a Corona. Y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en holaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Planea tu nueva Amarok con autoahorro Volkswagen. Viene con mucha más tecnología. Un diseño totalmente renovado. Y como siempre la podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Para el combo de tu familia. La hora del almuerzo y vos. El segundo combo hamburguesa Max Dole. Con papas y bebida para compartir. Con 40% de descuento. A full con vos. A full con vos. Y PFFool. Conocé todas las promos en ipffool.com. La Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La Acme Tecnia es sostenible y ecológica. Porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos. Descubrí el universo de la Acme Tecnia en nuestras redes sociales. Y elegir la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos La Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Acme Tecnia. Inspira la belleza consciente. Sindol. Antiinflamatorio de rápida absorción en cápsulas de gelatina blanda. Sindol. Un producto de laboratorios microzules. Pinturas Premier presenta... Látex Sílice. 140 colores selección. Látex Sílice de Premier. Colores que protegen. Aquí está Toro, que premia como jugador del partido. A vos, que no dejaste que ningún vaso se vaciara en los 90 minutos. Y buscando hielo, te perdiste el gol de la fecha. Toro, sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Vino argentino. Bebida nacional. Beber con moderación. Prohibite su venta a menores de 18 años. Química Oeste. Tu primera opción de compra. Y la mayor variedad en productos químicos. 65 años apostando al país. Química Oeste. www.com.ar Y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Laboratorios Finadiet. Pensando en tu salud. Con pinturerías Megapint, los colores de tus espacios juegan en primera. Los mejores precios, ofertas y el mejor asesoramiento. Pinturas para el hogar, obra, industria, automotor y mucho más. Pinturerías Megapint. Pinturerías Megapint. Pasión por los colores. Nos encontrarás en Flores, Palermo y Ramos Mejía. Megapint.com.ar Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba pinturerías.megapint. Agregarnos al WhatsApp para consultas o enterarte de todas las novedades. 11-28-51-9-1-1-9. Todos los medios de pago. Pinturerías Megapint. Pasión por los colores. Llegó septiembre. Y en Bringeri activamos el modo off. Más descuentos para vos. Hasta 30% y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita Bringeri.com.ar o acercate a tu sucursal más cercana y poné modo on. ¿Qué modo off? Lo ponemos nosotros. Bringeri. Nos une la confianza. Profecciones sujetas a verificación crediticia valida hasta el 20 de septiembre de 2004 para productos seleccionados. Corona te invita a vivir un Sunset único. El 12 de octubre. En Mendoza. Junto a Jetfaker. Stefan Hawk. Usted señálemelo. Lisa Cerati. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable, lleno de experiencias y rituales, junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Aqualab. Leifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. ¿Querés tener en tu evento a Claudio Rico y todos sus personajes? All inclusive. Claudita Rico. Cositas. Contratalo. Llamando al 11 55 23 08 29. Bueno, lo ganás. Llorás. O búscalo en Instagram. Arroba Rico Claudio. Hola, hola. Que me divierto mucho. Y nada. Mira vos. La pasada. El mejor show de humor. Que no me ponga de excusa que no hay plata. No vas a parar de reír. Ivaluador, carajo. Para el combo de tu familia, la hora del almuerzo y vos, el segundo combo hamburguesa Max Dole con papas y bebida para compartir, con 40% de descuento. A full con vos. A full con vos. Y P F F U L. Conocé todas las promos en ipfful.com Turrón Nevares. Es para vos. Turrón Nevares. Es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares. Siempre viene bien. Turrón Nevares. Un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. 11 de la noche, 59 minutos. Llegaron las promociones de Kentucky. ¿Qué día sos, Kentucky? En honor a mi amigo Nacho Oano. Las dos de Fugaceta. Final y la sesión. 4.900 pesos. Ya voy por la que paso siempre. Estamos invitados a desayunar mañana. ¿En serio? En Corrientes y 9 de julio. Estoy ahí. A merendar safarián. Nosotros al desayuno. Además delivery, clásico de barrio, mamó la pizza, la barra, mesa, lo que vos quieras. Siempre en Kentucky. Abro el teléfono. 4, 5, 3, 5, 20, 14. Se va la camiseta de Racing. A ver quién tiene suerte. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, ¿cuál estás a ti? Sí, ¿quién sos, amigo? Roberto de Morón. Roberto de Morón. ¿Te querés ganar la nueva camiseta de Racing? Sí, sí. Encantaría. Bueno, amigo, es tuya. Decime los últimos tres del DNI. 132. 132. Luguita, mañana, ¿de qué hora, qué hora puede pasar? De 9, 18, Gorriti, 5, 5, 5, 4. Ya mismo te la deja la producción en la puerta. Gracias a Capa, ¿eh? Gracias a Capa por una camiseta. No, por favor. La verdad, me la quería quedar, pero me debo a ustedes, ¿eh? Que nos hacen líderes todas las noches. Usted lo verá. Estás siendo lo mejor. Gracias, querido. Abrazo enorme. La última de River, Tanito. Bueno, mañana se vuelve al trabajo en el River Camp, de cara a lo que será el partido frente a Platense. Pedirle a Platense que salga a atacar, ¿eh? Que si no, Nacho se pone mal, ¿eh? Por favor. Que no se meta atrás. Y Cosani que se haga hacer los goles, ¿eh? Porque si no, Nacho se pone nervioso, ¿eh? No, no, yo me pongo nervioso. Y ataca bien, vale. Que no ataje dos pelotas como Herrera ayer, porque si no, se pone mal, Nacho. Van a poder ir 4.000 hinchas de River a Brasil. A Mineiro. A Mineiro. Mirá qué bueno, mi amigo Bernalito Grassoba. La última de Boca, Turquito. ¿Hasta cuándo el misterio de Riquelme? Bueno, la idea es que este partido que va a jugar Boca el domingo con argentinos en la bombonera sea el único de este tercer interinato de Mariano Rom, que para el partido con Tigre en victoria, después de la fecha FIFA, debute nuevo técnico y obviamente, algunos días después, el 23, está el técnico para el partido de Boca, Copa Argentina con gimnasia. Bueno, el interinato de Rom, los ayudantes de campo, Walter Pico y Claudio Morel Rodríguez y el profe Aquino. Gracias, gracias Nacho, gracias Zafa. Por favor. Y llega Manchi. Esta mañana.